Nos encontramos en los terrenos que pertenecen al distrito de Pachacute, terrenos que colindan prácticamente con la apropiación ilícita de los terrenos de la comunidad campesina de Arriego San Santana de Lurín, usurpación que ha realizado este señor Klimper, quien, digamos, pertenece a la fila del fujimorismo. Nos encontramos con el señor César Guaya, el exdirigente de la comunidad campesina de Arriego San Santana de Lurín, quien viene a explicarnos un poco cómo es este problema. Señor Guaya, ¿cómo es? Un poco explíquelo para el conocimiento de la opinión pública. Primeramente quería acreditarme con esta copia literal, la original del registro público, en la cual... ¿Cómo es dirigente? Como es dirigente en el año 2001, como secretario de organización. Efectivamente, desde aquí inicia los terrenos de José Klimper Hackerman, como indebidamente ha venido usurpando todos estos predios que pertenecen a la comunidad campesina de Arriego San Santana de Lurín, en la cual usted puede visualizar, ¿no? Y nosotros estamos aquí en situ verificando, porque a raíz de que ya se ha iniciado una acción de reivindicación, acción de reivindicación en el primer juzgado civil de ICA, conforme usted puede ver el documento. Entonces, aquí este señor ya no va a poder rehuir a la justicia, porque ya lo hizo en anteriores, cuando tenía uso de poder económico, el anterior proceso que venía ventilándose en el quinto juzgado civil, a cargo del juez Freddy Escobar, nunca el señor asistió a las audiencias, a la presentación de pruebas nunca asistió. Él nunca ha demostrado de qué manera, hoy día hasta la actualidad, más de 2.500 hectáreas. Entonces, esto es lo que nosotros venimos, señor periodista, para que usted corrobore en situ. Esta sería la primera parte que se apropió, prácticamente. Pero allá hay otra frontera más. O sea, este es lo que se apropió prácticamente. Aquí empieza la 2.500 hectáreas, vamos a seguir haciendo el recorrido más a fondo. Por supuesto, sí, para mayor conocimiento. Vamos a conducirnos más adelante. Bien, esta es parte de lo que se apropió, este señor Klimper, apoyado, por supuesto, en la época del gobierno del señor Alberto Fujimori, como puede observarse.